Venimos trabajando duro, nos venimos preparando bien para estos cuartos que bueno, tenemos que jugar primer partido en casa por ahí tenemos que sacar ventaja acá para ir allá y también hacer la buena letra Sí, hoy estuvimos mirando unos videos, sabemos que tienen jugadores por ahí no muy altos que bueno, por ahí podemos sacar ventaja en las pelotas paradas pero sí, estos partidos son duros, todos los equipos son bravos por algo están donde están ahora y nada, trabajar para llegar de la mejor manera y tenemos que hacer un buen partido como lo vimos haciendo de local sacar ventaja, aprovechar la cancha que está linda y como te dije, sacar un buen resultado para ir a Iguazula otra semana Nosotros tratamos de mantener la cabeza fría, los pies sobre la tierra todavía no ganamos nada, no ganamos nada, no hay que estar confiados hay que jugar como lo venimos haciendo y para llegar de la mejor manera el miércoles el sábado No, creo que todas las líneas, tratar de estar firme primero que no nos hagan goles ellos, estar concentrados los 90 minutos que bueno, sabemos que por ahí por las bandas podemos sacar ventaja pero bueno, en todas las posiciones hay que estar concentrados